hoy wey específicamente vamos a jugar con esta pinche skin wey mamalona si está chingona lo que sea está chingona y vamos a tratar de ganar unas partiditas en un ratito a ver entonces se acaban de poner este nuevo modelo el día de carreras entonces pues vamos a ver qué sale no 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 en este día de carreras venga venga hay buenos no va a escuchar nada loco este se me da fatal nunca latino jamás en la vida latina mejor voy a esperarme que otro la sabra porque yo no tengo esperanza de nada sino que martillito 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 no hombre no 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 estaba entrando en un proceso de de aceptar mi propia eliminación los demás wey la final ya ni se diga eh la final es patada como que la skin está no 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 me emocioné me emocioné la primera partida no podemos esperar nada más y es en y Ay, carajo. Ay, padrino, voy primero. Viva, viva. Qué difícil, qué difícil. Corre, corre, corre. Hijo de perro. Venga, 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 venga. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Ok, vamos a la mitad del... del trenecito. A ver si alcanzamos a entrar por aquí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Segundos, eh. A pesar de que se me dio fatal. Pero fatal. Esta me está costando mucho, eh. La verdad me está costando mucho. Pues venga. Pasa nada. Venga, aquí hay un sushi, güey. Este tiene dinero, este tiene dinero. Este es un... Aquí el dinero no importa. Aquí lo que importa es la habilidad. No nos va a venir a humillar. No, ya no es, compa. No. Vaya, vaya, vaya. Vamos. Al huevo. Al huevo. Y ahí... No. Ay. Corran, corran, corran. Ah. A la final, güey. Ah. Alguien, alguien, alguien. Como por 20. Es que esté con los visores, güey. No sé, se me complica, loco. Ándale, perro. Árale. Fucking bitch. Ay. 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 Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Qué nervios. Chinga tu madre. Oh. Oh. Ay. Nos balancearon los Rambos, güey. Hay que aguantar tú y yo, amigo. Dame una bomba. Química pump. No. No se explota. Ay. No saqué a nadie. Traigo los pelos del... Ay. O sea, casi le llega ya, ¿no? Ok, ok. Puedo ir por esta. Oh. ¿Qué? Perdóname, amigo. Ese güey confiaba en mí, loco. Me queda uno, güey. Ay. No. No. No, hombre. Ay. Casi, 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 casi. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Es la final más manca de la historia ¡Gracias! 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 mío, wey. Pelea de inválidos, eh. Pelea de inválidos en toda la expresión. Ok, a ver, aquí. No, no, por poquito. Párate, 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 párate. Ahí está. Ahí está. Ay, aquí el chiste. Aquí ir a clasificarnos, sí o sí, wey. No. Ah, ahí está. Deja tiro al rojo. Este me cae gordo. Ahí está. Sí, ¿no? Como que trae una skin muy muy pesadita, ¿no? A ver, hay que... No, es que va a estar complicado, eh. Hacer la de... ¡No! ¡No! ¡Uno de oro! ¡Ay, Dios mío! Si pa' pendejo no se estudia, wey. Si no... ¡Ya estuviera graduado! ¡Ay! ¡Ay! Mira, wey. No, hombre. Sí, de verdad. De repente juego del orto loco. ¡Mira, el de oro, el de oro, el de oro! ¡Ay, Jesús! Wey, si me eliminan en esta, te juro que ya no vuelvo a jugar este juego jamás, eh. Es que ya está... Ahí está. Creo que ya estamos clasificados dentro de lo que cabe. ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Ay! Ya esté pa' allá. Ok, ok, ok. Aquí tranquilos, 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 tranquilos porque te pasa lo que acaba de pasar exactamente con este compa, eh. Mejor no pudo haber esto explicado. Porque hay que estar con tranquilidad ahí. ¿A dónde? ¡Ah! ¿Ya no se jala igual o qué pedo? No. Sí. ¡Ey! 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 ¡No lo vi! ¿Qué te pasa, amigo? ¡Ay! Casi me sale la del queroro. ¡Ay! Tú me jalaste. ¡Tú me jalaste! Y yo te vi. ¿Sí se eliminará? Si no, me va a venir a jalar. Vámonos, 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 vámonos. No se eliminó, pero vámonos, vámonos, vámonos. Antes de que venga. ¡Ay! Dios mío, me fui muy precipitado. No te la creo. Voy a eliminar a esto. Esto no va a salir, güey. Lo que acaba de pasar no va a salir. ¡Ay! Es que, ¿sabes qué? ¿Por qué otra vez se está complicando este mapa? Porque antes... ¡Uy! Un pollo dorado. Sí tenemos búsqueda por habilidad, ¿no? Supongo. ¿Por qué te vas, amigo? ¿Qué le tienes miedo? ¿Por qué siempre abro eso? Ya me alcanzó el pollo dorado. ¡Chinga! Según él anda muy tryhard, ¿no? ¡Adiós! ¡Adiós! Güey, ¿por qué brincaste tan alto? ¡Ey, ey, ey, ey! Como que va muy... Va muy dolento este pedo. Aquí viene el pollito dorado. El pollito dorado y yo traemos tirria, ¿eh? A ver si no uso ese atajo. Pero tengo que ganar el pollito dorado, ¿eh? No, amigo. Golden chicken. No, amigo. Me está saliendo absolutamente todo, ¿eh? ¿Eh? ¡Venga! Segunda vez que le ganamos al Golden chicken. ¿Cuánto que él me gana la final? Si me gana la final, loco... Me voy a ir humillado de por vida. Míralo, ahí está. Ya está llamando la atención. Gran hueva, ¿eh? ¡A la mierda! ¿Y esto? Ah, se me da fatal. Se me da fatal. Fatal no, lo que le sigue. Lo que le sigue. Falalo, falalo, no, se me va, se me va. Acá, ¿no? Sí. Mira que es para acá. Es que no quería ser la del pro-tracker, esa de la plancha, la plancha, la plancha, güey, porque siempre la cago. Ay, qué estrés. Necesito respirar. Güey, tenía un miedo de que me humillara ese pinche pollo, güey. Es que ya lo veía venir, lo veía venir al pinche pollo. Bueno, ya hay que darle vuelta a la página, güey. ¿Sabes? Venga. Híjole, aquí. Bueno, no. Sí, debemos entrar mal. Ay, pedo. Venga, 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 venga. Ahora no veo, no veo... No veo, ¿cómo se llama? Este, no veo dragones de oro, güey, ni brujas de oro, eh. Eso es bueno, eso es bueno. Ni pollos dorados, ni nada de esa pinche brujería, güey, que siempre me sale, loco. No, 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 no. Ok, ok, ok. No, 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 no. Necesito, necesito. Corre, 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 corre. No, no, no. Chingarnos este video, ¿sabes? Un perfect run y... Ya se armó. Sería perfecto, ¿no? ¿Se podrá o no se podrá? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí, no? ¿Sí, no? Sí. Venga. Sí, hola. Nah. Date, eh, que estoy en un perfect run. ¿Sí o no? Maybe, maybe. No, hombre. Hoy, hoy es mi día. Ya sí caigo aquí. Híjole, me va a ganar ese perro. Nah. Pues, ¿qué hacemos, no? Bueno, pero estuvo con madre, estuvo con madre. Uy, segundos, bien. Terceros. Ni supe. Pero bien, bien, bien. No, por poquito. Ya era mucha suerte, ya era mucha suerte. Ya era mucha suerte. Pero no pasa nada, no pasa nada. Que no caigan los ánimos, que no caigan los ánimos. Ahí se van a caer varios, ahí se van a caer varios. Porque esa madre de en medio está muy, muy rápida. No pasa nada, no pasa nada. Ah, no, no está rápida. Me troleó. Ching. No alcanzamos a cruzar. Ahí alcanzaba, ahí alcanzaba. Venga, venga, venga. No pasa nada. No. ¿Qué puse, güey? Creo que aquí está el de carreras. El de carreras está un poco estresante por ahorita. Hay mucho tryhard por allá. Ahí, cabrón, ahí, cabrón. Sale, güey. No me los alcancé a poner, ni pedo. Voy a ponerme esta madre. Y así me veo como más gamer, ¿no? Me veo como... Se me veo más bachero, ¿no? Con los audifuos. No, mira, acá se me olvidó agarrar ahorita el de acá. Es verdad. Y me ganó en primer lugar el compa. Vale. ¿Sabes qué? Mejor vamos a esperarnos porque, mira, ahí se va a juntar toda la bola. Oye, se clasificó uno, güey. Si hay tryhards, güey, que le doy 3.000, loco. Oye, si haces eso, ya literal... Si te avientas un panzazo ya no pierdes el vuelo, ¿ah? Mira, no sabía. Miedo no tenemos. Talento tampoco, habilidad tampoco. Entonces, pues, que salga lo que tenga que salir, ¿no? Ok, venga. No fear. Never give up. Diría mi compa John Cena, mi tío. John Cena. Ay, pensé que era un caballero dorado. Dije, no, ya. Como diría Valentín, una paz y a dormir, güey. ¡Quítate! 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 ¿Ya le saben o qué pedo? Ya saben jugar, ¿verdad? Ya saben, ya son buenos todos o qué chingados. Eh, 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 eh. Me estaba quedando atrás, me estaba quedando atrás. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que cambian muy rápido, ¿no? Desaparecen, perdón, desaparecen. Desaparecen muy rápido. Ay, ¿quién falta? Por favor. Ya caíste. ¿Qué? ¿Qué? ¿Se cayó uno o qué pedo? ¿Sabes qué? Creo que la estoy cagando. ¿Qué? Leманera? ¿Debardo? 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 Este vato le sabe wey, le sabía Este vato le sabe y se cae wey